La pandemia nos trajo cosas buenas y cosas malas. Tuvimos que salir y tocar puerta a puerta, ver cuál era el adulto mayor realmente que vivía solo y tuvimos que hacer trabajos diferenciados. Por lo menos mi población confía más en mí. Me dio la oportunidad de demostrarle quién soy y cómo soy. Se dan cuenta que yo soy población igual que ellos, tengo los mismos problemas que tienen ellos. Me pondría muy mal poderlos decepcionar porque sé que hay cosas que no están en mis manos. Yo creo que mi herramienta principal es esa, hablarle, comunicarme, decirle, no engañar, yo no digo mentiras. Yo lo que puedo hacer lo digo, lo puedo hacer, vamos a hacerlo porque no es que lo vaya a hacer sola, vamos conmigo, ayúdame. Yo digo que soy gobierno y en el gobierno soy población, represento a mi población. La función principal pienso que tenemos nosotros como delegados es esa. Gracias. 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 Gracias.